hola cómo están bienvenidos a un vídeo más hoy es un vídeo muy muy diferente porque no se trata de mí miren desde hace tiempito atrás Ivancito mi hijo tenía muchas ganas de jugar fútbol entonces en el cantón no hay equipo de niños y jamás creo que haberá entonces estaba como limitándome porque no sabía cómo hacer hasta el fin que nos pusimos de acuerdo con la vida y dijimos no vamos a cumplir el sueño a al niño porque creo que ustedes saben que cumplir un sueño a un niño es de las cosas más importantes que pueden haber en la vida de ellos entonces venimos para cara sucia venimos a preguntar y toda la cuestión así que lo inscribimos ya pagamos su primera mensualidad y primeramente dios pues si él quiere y le echa ganas pues aquí vamos a estar con él siempre así que le voy a grabar todo el partido y para que vean cómo juegan los niños es algo divertido y es algo sano para ellos miren que allá está Ivancito miren todo el equipo azul es donde Iván está este practicando el fútbol el blanco es el contrario que es otro equipo de niños de otra escuela así que los azules son los que iban a estar practicando para ser futbolistas y miren ya está miren miren ¡Gracias! 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 ¿Buso, Iván? ¿Qué te pasó, Iván? ¡Más buzos, mi hijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Échale, espérale! ¡Vamos! ¡No sale, no sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dj! ¡Dj! ¡Celebración lleva como Dj! ¡Vamos! ¡Vamos! Tía que tenía también su poeta . ¡No prototype tu eclipse! Por lo regalos,過gadas y mito. ¡Vamos! Robito al doble! ¿Nountedosillis de долларов y ahorita va a sauverernos... ¡Y cómo lo buscáis del pescador? No sé, debería empezar. El primer momento hoy enGOって él responó. ¡Lo voy a enterrar en pasta, habíaựa en todas... ¿Vamos? ¡Noبدos llegados a otro... ¡Aplausos! 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 Pero no cobran mucho, porque a los 10 dólares mensuales cobran. ¡Aplausos! 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 pero ella dejó la pelota siempre gol gol no me dio 4 4 4 Gracias.